Mapping, dejo, o que yo me chupo el, dejo, con su cuento pan de otra gente, yo no sabía que la sangre era transparente, usted cree que soy el Mapping, dejo. Arrepentida, ahora vienes a mi, después que me dejaste, haciéndome sufrir. No te das cuenta, de que ya es tarde, porque tú me dejaste, y ahora te toca a ti. Me acuerías que de tu vida, cuando más yo te quería, el dinero pudo más que aquel amor que me tenías. Tanto tiempo yo sufría, que creí que moriría, ese que era lo mejor que mi dolor me pasaría. Ay caramba, y yo lloraba por ti, me desvelaba por ti, ya no comía por ti, estaba flaco yo por ti. Ay caramba, y yo lloraba por ti, me desvelaba por ti, me consumía por ti, he hecho un desbocco yo por ti. Ay, ay gracia te doy Dios mío, por sacarme de ese lío, por sacarme de ese hoyo, donde yo estaba metido. En cambio mira tu vida, era todo una mentira, lo que creíste un sueño fue invertido en pesadilla. Ay caramba, y ahora tú lloras por mí, tú te desvelaba por mí, y ahora te toca fingir que gozaste el amor sin este negrito. Y ahora tú lloras por mí, tú te desvelaba por mí, y arrepentida por fin, tú quieres volver otra vez contigo. Vuelves contigo, y ya yo no te quiero, me abandonaste porque no tenía dinero, pero parece que no lograste todas las cosas que tú sin mí soñaste. Y estás llorando arrepentida, porque tú quieres volver a mi vida, pero lo siento mi amor, tú me despreciaste y ahora te desprecio. Y lo lamento, pues yo te amaba, pero el amor con el dolor se acaba, y de nada vale todo ese llanto. No enmienda tus errores, ni resalta tus encantos, ya no te quiero en mi vida, ni buena, ni mala, ni arrepentida. Yo juraba que era mi destino, pero me alegro de que no estés en mi camino. Tú me dejaste, con dinero me cambiaste, no tuviste compasión, y el corazón me destrozaste. Y ahora tú vuelves a mi lado arrepentida, que hoy tengo para decirte que no estás más en mi vida. Porque mi amor, tú tiraste al basurero, hoy llévate media vuelta, porque yo ya no te quiero, ay caramba. Y ahora tú lloras por mí, tú te desvelas por mí, ahora te toca fingir que gozaste el amor sin este negrito. Y ahora tú lloras por mí, tú te desvelas por mí, arrepentida por fin, tú quieres volver otra vez, cabrío. ¡Otra nota! ¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin! ¡Eso es el fin!